Hola Wertumers, soy Lola. En el tutorial de hoy vamos a ver la diferencia entre los dos hongos más importantes que pueden atacar a nuestras plantas. Estos son el oidio y el mildio. Después sobre todo de esta primavera tan lluviosa y tan extraña que hemos tenido, pues vamos a ver que nuestras plantas se han podido ver bastante afectadas por algunos de estos dos hongos. El oidio es un hongo superficial. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que vemos es el polvillo blanco, mirad, os lo voy a enseñar y así lo veis mejor, es este polvillo blanco en la superficie de las hojas. Lo bueno, entre comillas, que tiene el oidio es que al ser un hongo superficial, no está afectando al interior de nuestra planta. Su afección se produce en la superficie de la hoja en primera instancia, aunque también puede llegar a afectar a los tallos y a los frutos. Vemos que por detrás puede llegar a afectar también. Esta planta no está demasiado afectada porque ha afectado a muy poquita hoja, pero empieza por el haz, sigue por el embés y ya se va repartiendo por toda la planta. Este tipo de hongo sí que podemos tratarlos. Es importante, si vemos que la hoja está afectada en mayor medida, cortarla. Así vamos a evitar que se propague al resto de la planta. Pero podemos intentar salvarla, como vamos a hacer con esto, si vemos que con un par de tratamientos no ha mejorado la planta, pues ya sí que cortaremos la hoja. El otro hongo que puede afectar a nuestra planta es el mildio. El mildio sí que es un hongo interno, entonces cuando ya veamos que tiene mildio, lo mejor que podemos hacer es cortar la planta para evitar que se propague. El mildio, al contrario que es el oidio, por el haz de las plantas lo que vamos a ver son manchas amarillas. Aquí vemos que estas partes que están un poco más decoloradas de la planta son propias de este calabacín redondo que tenemos. Pero serían manchas amarillentas y por detrás sí que veríamos ese polvillo blanco. ¿Qué podemos hacer tanto para prevenir como para intentar curar a este calabacín? Pues hemos hecho un mejunje con unos productos estrella que tenemos que tener siempre en nuestros huertos que son el aceite de neem, jabón potásico y con un poquito de bicarbonato también. Para los hongos podemos usar el bicarbonato que nos va a ayudar bastante. ¿Cuál es la mezcla que hemos hecho en un litro de agua? Hemos puesto este litro de agua, 5 ml de aceite de neem, 5 ml de jabón potásico y una cucharadita del bicarbonato. Esta fórmula es para la curación, para intentar curar nuestra planta. Si lo que queremos es prevenir, pues con echar 3 ml de cada uno de estos ingredientes es suficiente para la prevención cada dos semanas y para ya el ataque del hongo pues lo vamos a hacer todas las semanas. Así que me voy a quedar aquí tratando nuestra planta y a ver si tenemos suerte. un poquito más. Y le damos tanto por el A como por el M. Como vamos a mojar la hoja lo mejor es hacerlo en el momento en el que no le va a dar el sol directo. Aquí ya está atardeciendo y sabemos que no le va a dar. Aunque veamos algunas hojas que no estén afectadas también los vamos a tratar. Esperemos que os sirva, que no tengáis que usar este remedio que es simplemente para la prevención. Y nos vemos en el próximo tutorial.